Hoy en día tenemos 110 mil vacunas que fueron las que llegaron la semana inmediata anterior y son las que está destinado para Puebla. Tenemos ahorita una meta de aplicar 108 mil para Puebla Capital. La federación quedó de mandar en esta semana otras 100 mil vacunas más que es con lo que iniciaríamos. Muy probablemente si nos da tiempo esta semana o la próxima semana en el área conurbada. ¿Es cuánto, Elizabeth?